5 consejos para el cuidado de nuestro jardín Si usted disfruta del cuidado y mantenimiento de un jardín en casa, le compartimos algunos consejos basados en la ciencia para aclarar dudas sobre esta práctica. Debemos regar las plantas de día o de noche. Para aprovechar el agua, se recomienda regar cuando la temperatura del ambiente es más fresca, al caer la tarde o al principio del día, pues es cuando la planta aprovecha mejor los recursos y evita la evaporación del líquido para que no dañe las hojas de las plantas. ¿Todo desperdicio orgánico, sólido o líquido beneficia a las plantas? Se podría pensar que cualquier residuo orgánico sirve de abono y que beneficie el crecimiento de las plantas, pero debemos considerar que no todos los desechos son aptos para usarse directamente, puesto que primero deben cumplir con su correcto proceso de descomposición. Si desea utilizar los restos de vegetales como fertilizante, lo adecuado es prepararlos en una composta para nutrir el suelo con esta. Las sobras de carne no deben incorporarse a la tierra, porque atraerá fauna nociva como insectos o animales rastreros. ¿Cómo saber con qué frecuencia se debe regar una planta? Las plantas que están adaptadas para resistir el sol requieren ser regadas con menor frecuencia que aquellas que están condicionadas para vivir bajo la sombra o al interior del hogar. Para notar si les hace falta humedad, revise la capa superficial de la tierra, ya que ésta no debe encontrarse muy seca. También debe cuidar que sus hojas no estén decaídas o amarillas, ya que pueden requerir ser hidratadas. Se recomienda regar la vegetación que se encuentra en exteriores de 3 a 4 veces por semana, mientras que para la de interiores es favorable mantener una humedad constante, siempre y cuando no se estanque el agua, para que sus raíces se oxigenen. Los jardines con plantas desérticas deben alargar la frecuencia de la irrigación, pues son especies adaptadas para subsistir en climas adversos y el exceso de humedad les perjudica. ¿Cuál es la técnica correcta de poda? Si busca darle una forma estética a los árboles y plantas, una técnica que nos ayuda es retirar los brazos que van dirigiendo su crecimiento hacia abajo y realizar un corte cerca del tronco de donde brotan. Esto ayudará a su pronta recuperación. La época más adecuada para realizarlo es durante los cambios de estación, ya que propicia la recuperación de la planta. También se recomienda que para moldear su desarrollo se utilicen guías, las cuales mantienen nuestra vegetación de forma erguida. ¿Cómo debo fumigarlas? Es común que las plantas sean atacadas por plagas, por lo que es necesario ver el horario de actividad de estos organismos para rociar en ese momento el fumigante. Así logrará que su efecto tenga mejores resultados, aunque siempre se recomienda seguir las instrucciones de uso del fabricante. También podemos incluir algún tratamiento casero, como agua jabonosa con vinagre, café, extracto de ajo o algunas plantas que liberen repelentes de manera natural, como caléndula, citronela, menta, romero, albácar, entre otros. Con información del investigador Aldo Gutiérrez Saldaña, oficina de prensa del SEAD.